Hola, buenas tardes. Bienvenidos al salón de plenos, a los concejales asistentes. Disculpar a los concejales que no pueden acompañarnos, es un pleno extraordinario y por razones de urgencia la tiene que convocar y hay concejales que por razones de trabajo no nos pueden acompañar o por razones personales, aunque bueno, es de agradecer que dos concejales que normalmente trabajan en Zaragoza hayan venido para estar en este pleno, que son Raúl y Javier. Como es una sesión extraordinaria, vamos a dar comienzo a la misma y el primer punto del día es declarar desierto y archivar el expediente de contratación del suministro y servicios energéticos para la piscina municipal climatizada de Calanda. El señor secretario tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 17 de octubre. Por acuerdo del pleno de este ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el día 13 de julio, se aprobaban el expediente de contratación, así como los pliegos de cláusulas administrativas, llamadas a regir el contrato de suministro de energía y mantenimiento integral del complejo de la piscina municipal climatizada de Calanda. Transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, solo una empresa presentó su oferta, Electrotecnia Monrabal. Reunida la mesa de contratación en sesión de 10 de octubre, se procedió a la apertura de la única oferta presentada, constatándose que la proposición económica formulada por Electrotecnia Monrabal no se ajustaba a las exigencias del pliego de cláusulas administrativas que rige la contratación y licitación. A saber, en cuanto a la prestación P1, gestión energética, Electrotecnia Monrabal no asume el pago del precio del combustible, sino que atribuye la obligación de pago del combustible al Ayuntamiento de Calanda, asumiendo dicha empresa únicamente el servicio de gestión de compra, así como la logística del suministro de la biomasa en las instalaciones de la piscina municipal climatizada. En cuanto a la prestación P2, mantenimiento, el precio ofertado por Monrabal excede con mucho el del tipo de licitación. En cuanto a la prestación P3, garantía total, el precio ofertado por Monrabal excede asimismo del tipo de licitación. Y en cuanto a la prestación P4, obras e instalaciones, el precio ofertado por la citada empresa excede considerablemente el del tipo de licitación. Es por todo ello que la mesa de contratación, en la citada reunión de 10 de octubre, proponía rechazar la oferta presentada por Electrotecnia Monrabal Sociedad Limitada. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, rechazar la proposición presentada por Electrotecnia Monrabal por considerar que ésta vulnera el pliego de cláusulas administrativas particulares. Segundo, dado que no concurrieron a la licitación otras empresas distintas de Monrabal y teniendo en cuenta que la proposición por ésta presentada debe ser rechazada por las razones expuestas, se acuerda archivar el expediente a fin de que por el órgano de contratación se inicie, si lo estima pertinente, un nuevo procedimiento de selección del contratista. Muchas gracias, Manuel Pascual. Sí, buenas noches a todos. Bueno, pues el tema está claro, ¿no? En la Comisión se ha visto este tema, muy bien explicado además, por cierto, por el señor secretario. Y desde luego no nos queda más remedio más que dejar esto desierto y volver a abrir un nuevo pliego. Pero lo que sí que nos perjudica en este sentido es que esto va a producir un retraso en cuanto a que esas obras puedan seguir adelante. Vamos a intentar de hacerlo lo más rápido posible, pero bueno, el tema está claro, ¿no? La empresa presentó lo que presentó y no cumple las condiciones del pliego y bueno, vosotros pues lo que está claro, ¿no? Hay que dejarlo desierto. Gracias. Bueno, pues yo creo que eso más o menos, Manuel Pascual lo ha explicado perfectamente, pero en cualquier caso estábamos tranquilos porque habíamos sacado a licitación la última fase para hacer la climatización de nuestra piscina. Había una oferta y bueno, pues solo hay una, pero en fin, estábamos más o menos tranquilos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al abrirla, pues la propuesta que teníamos no cumplía con el pliego de condiciones, por lo tanto, no nos queda otra que declararlo desierto y volver a tramitar la licitación, que serán los otros dos puntos que vienen a continuación, que si os parece, si estáis de acuerdo a los portavoz, el debate puede servir para los tres puntos porque los tres van en relación, no se trata de declarar desierto el primer procedimiento y a continuación pues iniciamos uno nuevo. La ley no permite otras opciones, no permite ni negociar, ni permite llegar a acuerdos, ni permite sencillamente hay que volver a licitar. Vamos a intentar hacerlo lo más rápidamente posible, pero sí, como dice Manuel Pascual, esto va a suponer un retraso que, bueno, a quien más os podéis imaginar que le puede preocupar de alguna forma es a mí, porque es una obra que me gustaría poder dejar terminada, espero aún así poderla dejar terminada, en cualquier caso, llevamos pues dos mil y pico años sin piscina climatizada, pues tampoco va de unos meses, ¿no? En cualquier caso, estoy convencido de que la próxima temporada estará. Y ya digo, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, le he pedido al secretario y a los funcionarios que hagan los mayores esfuerzos posibles, por eso ha sido convocar este pleno con tanta urgencia, habrá que hacer plenos, habrá que hacer comisiones, habrá que hacer muchos papeles, porque prácticamente hay que volverlo a repetir todo, modificando, como luego nos explicará el secretario, pues las cantidades para ver si ahora sí que se presentan ofertas, no será la primera vez que no se presenta nadie, se sube la oferta y luego tienes ofertas que son más baratas que las que se presentan la primera vez, pero en fin, no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a esperar a que se presenten las ofertas y ya digo, vamos a ponernos las pilas al máximo, vamos a intentar tramitarlo de la forma más rápida posible, pero en cualquier caso sí que va a suponer un retraso en la finalización de la obra que, y espero, yo espero, o si no espero, deseo, ya veremos a ver qué pasa, que aún así se pueda utilizar antes de la temporada de verano, a ver si en la primavera o marzo o abril del año que viene se pudiera poder abrir la instalación antes de la temporada de verano, ya digo, y si no, pues no pasaría nada, pasaríamos un invierno más y una primavera sin piscina climatizada y ya sería para la campaña siguiente. Entiendo que el tema está suficientemente claro y, por lo tanto, si os parece, sometemos a votación el primer punto, que es declarar desierto y archivar el expediente de contratación del suministro y servicios energéticos para la piscina municipal climatizada de Calanda. ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el primer punto y ahora pasamos al punto segundo, que es aprobar el proyecto técnico de la obra Climatización de la Piscina Municipal de Calanda, tercera fase. Dictamen de la Comisión de Obras de 17 de octubre. Por este ayuntamiento, en fechas recientes, se sometía a licitación el contrato de suministro de energía y mantenimiento integral de la piscina municipal climatizada de Calanda, habiendo quedado desierto dado que la única proposición presentada ha sido rechazada. Es por ello que la ingeniera autora del proyecto ha procedido a revisar los precios de las distintas unidades de las obras e instalaciones a ejecutar a fin de que, ante una nueva licitación, no vuelva a quedar esta desierta. Así pues, visto el proyecto técnico revisado de las obras e instalaciones para el suministro de energía y mantenimiento integral de la piscina municipal climatizada de Calanda, que ha sido redactado por la ingeniera técnica mecánica, doña Andrea La Cueva Laborda, y cuyo presupuesto asciende a 359.051 euros, la Comisión, encontrándolo conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el proyecto técnico referenciado en los términos en que se presenta redactado. Gracias. Gracias. Bueno, Pascual, ¿no? Gloria, ¿quieres? Opinamos que hay otros proyectos más importantes y necesarios para Calanda y ojalá que este proyecto pasado un tiempo sea de uso elevado. Y no obstante, vamos a apoyarlo por responsabilidad. Vale. Ya está. Muy bien. Lógicamente, todas las opiniones son válidas y respetables. Lógicamente, la mayoría del Pleno entendemos lo contrario. En fin, ya lo entendimos cuando lo presentamos la vez anterior. Y personalmente, y yo creo que todos los que lo apoyamos, lo que vemos precisamente es todo lo contrario. Nos da la sensación de que sí que hay una alta demanda y que es prioritario para muchos ciudadanos. Pero, digo, lógicamente son opiniones distintas, puntos de vista distintos. Y me parece muy bien que los manifestemos cada uno. Bueno, nadie quiere hacer uso de la palabra. Pues pasamos a votar el punto segundo, que, como hemos dicho, es aprobar el proyecto técnico de la obra de climatización de la piscina municipal de Calanda, tercera fase. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Y pasamos al tercero y último, que en este caso es aprobar los pliegos de cláusulas para la licitación del contrato de suministro y servicios energéticos para la piscina municipal climatizada de Calanda. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo, de 17 de octubre. Visto el expediente incoado para la contratación del suministro de energía y mantenimiento integral del complejo de la piscina municipal climatizada de Calanda. La comisión, con los votos a favor de doña Isabel Barberán y don Manuel Pascual Conesa, y con la abstención de doña Gloria Simón, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente. La urgencia que en este acto se declara viene determinada por la necesidad de poner en funcionamiento cuanto antes la piscina climatizada, satisfaciendo así la demanda de este servicio por los vecinos, quienes, por razones médicas en unos casos y por razones lúdicas o deportivas en otros, exigen la pronta puesta en marcha de la piscina climatizada durante este invierno. La urgencia viene reforzada en este caso por el hecho de que el Ayuntamiento de Calanda ya tramitó un expediente ordinario de contratación que quedó desierto, por lo que se inicia ahora un nuevo expediente con carácter de urgencia a fin de evitar mayores retrasos. Segundo, se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán el contrato. Tercero, se publique el anuncio de licitación en el perfil del contratante y en el diario oficial de la Unión Europea. Y, por último, se designan los miembros de la mesa de contratación que se publicarán en el perfil del contratante. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual, ¿no? Gloria, ¿quieres decir algo? Bueno, pues básicamente es lo mismo. Por lo tanto, pasamos a votar este tercer punto y último, que es el que garantiza que se vuelva a poder licitar y hacerlo de la forma más rápida esta obra. Y esperamos, pues, que en esta ocasión tengamos más ofertas y tengamos más éxito. Votamos, pues, el punto tercero, que, como hemos dicho, es aprobar los pliegos de cláusulas para la licitación del contrato de suministro y servicios energéticos para la piscina municipal climatizada de Calanda. ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, que agradezco, aunque ya se ha manifestado que hay algún grupo que entiende que hay otras obras que podrían ser prioritarias, pero digo, agradezco la unanimidad para intentar en la mayor brevedad posible hacer este proyecto ya del que ya se ha ejecutado dos fases, la segunda está en ejecución, falta esta tercera para poderlo hacerlo una realidad lo antes posible. Como es un pleno extraordinario y no hay más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión. ¡Gracias!